Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Vamos a hablar ahora con el señor Víctor Bravo, como todos los martes. Víctor, bienvenido. ¿Cómo anda usted? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, a ver. Hablamos de prevención y cuando hablamos de prevención tratamos... Bueno, la empresa Segur Plus y Víctor Bravo abarca todos los estamentos. Por ejemplo, ahora el tema de los incendios. Las principales causas de incendios, métodos de prevención. ¿Qué nos puede contar desde la prevención de este tema? Bueno, sí. Si bien no hay estadísticas oficiales de la cantidad de siniestros o incendios que se dan en casas de familias residenciales, ni tampoco sus causas, las número uno que se conocen son los problemas eléctricos que se pueden dar, ¿no es cierto? Los cortocircuitos. Los cortocircuitos. Las fugas de gas y, bueno, el mal uso de encendedores, fósforos. Y la recomendación, lo primero es no tener líquidos inflamables cerca de lugares que emitan calor. Y a la vez que estén rotulados, ¿no es cierto? Más allá de que también los chicos conozcan algún protocolo del problema que puede generarnos un microondas, un electrodoméstico. Cargar mucho un enchufe con diferentes... Ponerle varios tomas, digamos, o una zapatilla o un triple, como le llamábamos antes. Exacto. Y después también se dan muchas situaciones de problemas domésticos, mientras la señora cocina o el señor hace el asado, que a veces se retiran, van a saludar a alguien o se quedan charlando, y eso puede generar... El incendio es inmediato, no da lugar a absolutamente nada. No solamente el daño propio del fuego, sino también el humo, que si bien uno quizás no lo tiene presente, pero ingresa por todos los cuartos, a toda nuestra ropa, porque muchas veces, hasta generar llama, tarda mucho generándose... Y eso es humo. Y eso es humo. Bueno, por eso también existen estos detectores de humo o detectores de incendio, detectores de gas, detectores de calor o de temperatura, detectores de combustible, que se instalan en las casas incorporados a los sistemas de alarma, ¿no es cierto?, a los sistemas de alarma de intrusión, algunos equipos permiten la incorporación de sensores preventivos de incendio. Preventivos de incendio y preventivos de gas, ¿no? Que también en época invernal, como los incendios, el tema del gas es un tema a tener muy en cuenta. Por eso es muy importante que el electricista nos haga una revisión de todo el cableado, de todas las llaves térmicas, no solamente dentro de la casa, sino en piletas, en equipos de piletas, en transformadores, una revisión completa porque cuando menos los esperamos y a veces cuando no estamos en la casa puede ocurrir esto, que si bien, como les decía, no hay estadística, es realmente alto el tema de los daños por incendio. Víctor, me quedé con este mal uso del encendedor. ¿Cómo sería un mal uso del encendedor? Bueno, lo que pasa, Paola, es que el encendedor, como bien sabemos, adentro tiene un líquido muy inflamable, muy inflamable. Y quizás el mal uso del encendedor por acercarlo a alguna urnalla o fuente de calor genere una explosión donde ese líquido se esparza y es tan, tan inflamable que si tenemos cerca en la cocina, tenemos que tener mucho cuidado. Así que generalmente está cerca de la cocina en el encendedor. Claro, exacto, porque tenemos herramientas para tomar las asas de las ollas, elementos plásticos, repasadores, temas muy combustibles se manejan en la cocina, inclusive hasta dejar una silla cerca de un calefactor. Capaz que quedó la silla ahí, nos vamos y eso, si bien tarda, puede generar un incendio con riesgos impensables. El secar ropa cerca de los calefactores, o arriba, o que se caiga una prenda de algunas personas que ponen un téner arriba, otros lo apoyan directamente sobre el calefactor, ¿cuál es el peligro real de eso? Mirá, yo entiendo la comodidad y el clima de Tandil es permanentemente necesario. También sabemos que hay electrodomésticos que cubren esa falencia, ¿no? Yo entiendo que es de altísimo riesgo, es de altísimo riesgo. Lamentablemente la precaución es lo primero que tenemos que tener. Víctor, le agradecemos mucho como siempre. No, gracias a ustedes chicos por el lugar. A tenerlo en cuenta, el tema de los incendios, y nunca está de más y el costo no es demasiado alto de colocar detectores de humo o sensores, ¿no? No es tan alto el costo y nos puede salvar, es una situación realmente muy difícil. De humo y de gas, que también lo nombró y para el invierno es fundamental. Por ahí, para el próximo encuentro, estoy haciendo producción en vivo y sepa disculpar, el tema de los detectores de monóxido de carbono, además del gas natural que tenemos en la hornalla, detectores de monóxido de carbono que vienen y son muy buenos. Correcto. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Víctor Bravo, que lamentablemente es un tema que está muy en vigencia por estas horas. Víctor Bravo, charlando con nosotros de Segur Plus. ¿Quiere saber más? ¿Quiere ampliar todo lo que tenga que ver con seguridad? Aquí van todos los datos para ubicarlo. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310.